Por dejar al corazón Que volará libre Repisó sin alma rota Así insensible Y al borrar cada cicatriz De mi mundo yo me volví La reina señora de cada momento La única dueña de mis sentimientos La emperatriz de mi vida Ven y enséñame a creer Este mundo puede ser algo más Que un lugar tan vacío Cariño mío Toma mi alma entre tus brazos Levanta mis pedazos Debo tratar Siempre tus besos por todo mi cuerpo Y vuelvo entendiendo que compro a mis sueños A emperatriz de mi sueño A emperatriz de mi sueño A emperatriz Si de verdad valoras un poco nuestra amistad Y quieres aunque sea un poquito a emperatriz Necesito que me digas la verdad, gata ¿Tu hermano está vivo? Está bien Te voy a decir la verdad Mira, es que Armando Que Dios lo tenga en su regazo Gata, por favor Por favor, necesito que me digas la verdad No me puedes dejar así ¿Armando está vivo o no? Yo no sé por qué no me crees ¿De dónde sacas que Armando está vivo? Por Dios Entonces no entiendo ¿Y por qué le diste la llave de la caja de seguridad a emperatriz justo ahora? Bueno Bueno Perdón, perdón Solo vine a platicar con Elisa Y sin querer Escuché la conversación y Hola, mi amor Alejandro, pensé que ya habíamos aclarado Y dejado el asunto de la caja de seguridad por la paz Perdóname, mi amor Pero hay cosas que yo realmente necesito saber También me puedes preguntar a mí ¿Qué es lo que quieres saber? ¿O de verdad crees que Armando está vivo? ¿Crees que te podría engañar con él? Bueno, mis hombres ya están en camino a tu cabaret ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué te apresuras tanto? Ajá, igual que tú Sí, igual que tú Y es más No hay Armando No hay dinero, ¿eh? Está bueno Pero no vayas a hacer balacera en mi cabaret No quiero escándalos, ¿eh? La sangre es muy difícil de limpiar Me lo voy a llevar a otro lado Y ahí Ahí sí va a correr sangre Bueno, ya ha muerto muchos años No creo que le afecte, ¿no sí? Bueno, cambiemos ya de tema, ¿no? Qué bueno que me trajiste a este lugar, ¿eh? Dicen que es bueno, ¿verdad? Sí El chef es de los mejores ¿Ah? Otra vez Oye Yo entiendo perfectamente bien que tengas esa necesidad de conocer a tu papá Porque cuando yo no, pues, no tuve al mío y pensé que estaba muerto Siempre lo que hacía era, pues, pensar en los recuerdos bonitos que yo tenía con él Pero al menos está vivo Tu papá Yo, por otro lado, no... No sé ni quién es Siempre que le pregunto a mi mamá me va del tema, nunca me dice ¿Sabes qué? Si ahorita viniera por ahí y se presentara y me dijera ahora a Nico O yo soy tu padre ¿Por qué no? Me daría igual Si viene bien y si no, también No me hace falta Si he vivido toda mi vida sin él, ¿por qué ahora lo voy a necesitar? Pues, sí Vaya, se ven muy bien trabajando juntos Perdón por no darte la bienvenida antes, Nico No, no importa Este lugar no era el mismo sin tus deliciosos platillos Y Esther no tenía una sorpresa tan bonita como la de hoy Bueno, yo no soy el mismo sin Esther Y ella está feliz porque yo estoy... Mira lo que te preparé con todo mi cariño y amor Ay, qué rico, mi amor Qué rico, qué rico, qué rico ¿Y sabes por qué? No, ¿por qué? Porque a partir de ahora quiero que mi hijo y tú estéis bien Vas a ver que así va a ser Y claro, hay que seguir las instrucciones del médico Nada de alteraciones, nada de movimientos bruscos Y sobre todo nada de bailar en ropa sexy Híjole, qué lástima de veras No es cierto Yo te prometo que ya me voy a portar bien, ¿ok? Así me gusta Este bebé va a nacer grande y fuerte y guapo como su papá Espera, ¿qué han llamado? ¿Todo bien? ¿Necesitas algo? Sí, no, todo perfecto Ok Qué sorpresa, maestro Ortiz Pase, pase ¿Cómo están, Gonzalo? Aquí estamos Perdón que haya venido sin avisar Pero tengo algo bien importante que contarles Ah, no se preocupen, mira, aquí está Elena y ahora nos cuenta Gracias Maestro, ¿qué tal? Hola, Elena, ¿cómo estás? ¿Y bien? Pues nada Que la obra de teatro ha sido todo un éxito Y nos vamos de gira por tres meses Ay, ¿cómo se siente? Bien Ay, no, mamito Ay, ayúdame, ayúdame Alguien que me ayude Ay, Dios mío, se lo estoy Está lindo Ayúdame, doctor, ayúdame Tranquila, mi amor Te aseguro que yo no estoy pensando Que tú me engañas con nadie Bueno, yo creo que lo mejor Es que ustedes hablen Aclaren sus cosas Porque yo tengo un booty de cosas que hacer Entre ellas recoger a Chicharito Se quedan en su casa, ¿eh? Gracias, Gata Gata, gracias De nada A ver, mi amor No es que estés celoso Ni que desconfíe de ti Lo que pasa es que todos estos días He estado pensando Que sí es posible Que Armando Mendoza esté vivo Mi amor Y si es así Quizás nos quiera hacer algo Perdón Pero un muerto No nos puede estar persiguiendo Armando está muerto, Alejandro Todo mundo lo vio Emperate, ese tipo No era una buena persona Y si está vivo Como yo sospecho Él podría estar detrás De la muerte de Justo No Armando Pudo haber sido lo que quieras Pero estoy segura Que habría sido Incapaz De lastimar a sus hijas No las engañaría así, Alejandro Yo no entiendo O sea, ¿defiendes a Armando? Ese tipo te hizo muchísimo daño Y tú todavía lo defiendes Sí, me hizo daño Y no lo estoy defendiendo Aclaro Solo estoy siendo objetiva ¿Qué está pasando, Alejandro? ¿Por qué siento Que no me tienes confianza? ¿Acaso hay algo Que no me quieras decir? Si tus problemas son las cartas Armando, olvídalas Y nos podemos deshacerte De ellas cuando quieras Mi amor, esas cosas No tienen valor para mí Y el a niño Se lo puede quedar las chicas Mira, yo no quiero obligarte A hacer nada que tú no quieras Y créeme que respeto tu punto Pero, mi amor, entiéndeme Hay muchas pistas Que me hacen sospechar Muchas Bueno, como sea Vamos, te acompaño A tu despacho, ¿no? Mi amor No quiero que nos enojemos Porque a lo mejor Nos olvidamos de Armando De las cartas Está bien Está bien Yo no quiero volver a discutir Ni por esas cartas Ni por el anillo Ni por nada de eso Gracias No es bueno remover un pasado Que le puede doler a la gata Era su hermana Y podría sufrir por eso Sí, yo lo sé Yo lo entiendo Pero yo no Mi amor, yo presiento Que la gata Me está ocultando algo importante Pero bueno, como dices Tenemos que olvidar el pasado Sí, es lo mejor Tal vez deberíamos aprovechar El tiempo Y hacer cosas importantes Como meter al desgraciado De Manuel en la cárcel Sí, ella tiene razón Vamos a la casa De la gata De la gata se fue Oye, Nico Le voy a llevar todo esto De comer a mi papá ¿Tú crees que me puedas cubrir? Claro que sí, mi jefecita linda Lo que tú quieras ¿En serio? ¿En serio? Mira Yo te puedo preparar un platillo Yo te puedo limpiar la cocina El baño Lo que tú quieras Lo puedo hacer El amor Todas las veces que tú quieras ¿Ah, sí? Ah, pues lo último Es lo que más me gusta ¿En serio? A mí también Oye, ¿qué te parece Si nos apuramos Y seamos rápido En el restaurante Hoy en la noche Y nos vamos a la casa A hacer cositas Bueno, bueno No vas a comer Ay, ya, Nicolás Ya, ya, ya Bueno, ya me voy Me voy a cambiar No, no, no Te voy Rápido Bye 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 No entiendo Parece que la noticia No les dio mucho gusto Que digamos Sí No, sí Sí nos da gusto El público lo sana Eso es lo que quiere todo actor En su carrera ¿O no? Sí, seguro Seguro La cosa es que Estoy embarazada Sí, nos Nos da mucha pena Decirle esto Pero Mi mujer está embarazada Y Y obvio que no podemos Ir a la gira Y Entendemos si Encuentra a alguien Que nos sustituya O O cualquier cosa Lo comprendemos A ver El hecho de que Elena esté embarazada No quiere decir Que esté enferma ¿O sí? Claro que no No Bueno Entonces les propongo Que iniciemos la gira Y si se extiende Se alarga No sé Algo haremos Hombre Sí está bien Pero Pero lo que pasa Es que a mí el doctor Me dijo que tenía Que estar en reposo Y Y creo que es importante Que le haga caso Elena Esta siempre Ha sido tu ilusión ¿No? Ir pues de gira Y actuar por Por muchos lugares Sí Sí es cierto Siempre ha sido mi ilusión Gonzalo Pero yo creo Que hay prioridades En la vida Y En ese momento Mi prioridad Es mi bebé Así que Renuncio a la obra Mi amor Ahora sí ya me voy Ay salúdame a tu papá Sí Besito Besito No mejor te acompaño ¿Sí? Sí Te acompaño en la puerta Ven Vamos Vamos Hola mamá ¿Qué haces aquí? Ay mi querubín preciosa Chiquito Te quiero Corazón De mi vida Yo también te quiero Pero ya Nuerita chula Y como ven La sorpresita Quería comer En el mejor restaurante Y pues ¿Cuál más? ¿Con quién viniste? ¿Viniste sola? Ah con un amiguito Solo baño Bueno mi amor Yo ya me voy Con permiso Señora No 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 Ya empezamos mal No No me vuelvas a decir Señora Porque no soy ninguna ruca Ve todo esto Solo quimera Suegrita Suegrita Ok Suegrita De pura casualidad Sabe en dónde está mi papá Es que quiero verlo Señor Ya estamos afuera del cabaret Usted nomás diga ¿Qué hacemos? Lo quiero vivo No quiero No vayan a ser tan estúpidos De traerme otra persona ¿Eh? Asegúrense Que es el mismo Que estaba con la gata La mujer esa Con la que tomaron las fotos Ah Ah Otra cosa No voy a nozar No sé Bueno No No Si opones resistencia Pues Habrá que matarlo ¿No? No La voy a mandar Al matadero Mira nenita Tu papá anda en el cabaret Si gustas ir a verlo Adelante Ah Muchas gracias Bueno ya me voy Yo no Adiós Suegrita Ay que linda Mi vida Esa muchachita Se está ganando Un pase Al callejón De los quimerazos Ya mamá ¿Qué pasa? Ay mi vida Bebé Chiquitito De broma No aguantas nada Bueno Ya bueno No me hables así Ya estoy trabajando Ya muñeco ¿Por qué no me dijiste Que venías? Bueno y desde cuando Tengo que darte mi itinerario Bueno te lo digo Porque te pude haber preparado Algo especial No sé Ay yo doy mal pensada Mi vida Me cambias la copa Me das otro vinito No Todo lo que tú haces Es muy especial Oye y este ¿Con quién andas? ¿Quién es ese hombre Que está en el baño? Ahorita que venga Te lo presento Te tengo que ir Tengo que ir a la cocina A checar algo No 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 te vayas Te lo quiero presentar De verdad En serio Bueno es normal Que después de las quimios Hay efectos secundarios Vómitos Mareos Náuseas Todo eso Estoy esperando Los resultados del laboratorio Y el control del antígeno Pero por lo tanto Tienes que cuidarte mucho Tienes que descansar Tienes que comer correctamente Si doctor No se preocupe Yo no me voy a despegar De él ni un segundo Y lo vamos a cuidar mucho Gracias ¿Y quién es? ¿Quién es ese hombre Que me quieres presentar? Es alguien que fue muy importante En mi vida hace algunos años Antes de que tú nacieras Mi amor Bueno ¿De quién se trata? Manuel Mira Te quiero presentar a Nico Él es el chef De este restaurante Mucho gusto Encantado Manuel Sí Nico Es mi hijo Nunca imaginé Que el hijo De De Quimera Que trabajara No me hagas caso Con mucho gusto Encantado Igual Espero que le guste la comida Dice que es exquisita Por algo Este restaurante Tiene de buena fama ¿No? Y yo personalmente Te voy a preparar algo Con mucho cariño Ay mi chiquito Tan lindo Igualito De simpático Que es tu mamá No como el amargado De su padre ¿Verdad? Me tengo que ir a la cocina Tengo que checar algo Los dejo Encantado de conocerte Ay te ves precioso Con tu uniforme Mi amor Ay es guapísimo Definitivamente Eso lo sacó a mí A su mami Jimera Jimera ¿Por qué haces esto? Qué bajo Ay Más bajo Que dejarme embarazada Y luego desaparecer No No te quejes Te dejé bastante dinero Como para que vivieras Como reina El resto de tu vida Bueno Pues ya ves No me alcanzó Para el resto de mi vida Por eso Ahora la historia Se repite Y tienes que darme Pero en esta ocasión Más dinero Ahí está el dinero En cuanto me confirmen Que Armando está donde dicen Te lo doy Y por favor Desapareces de mi vida Para siempre Bueno Al final nunca me dijiste Qué hacías en la casa de la gata Quería ver a Elisa Para hablar de negocios Es que quiero que vuelva a ser la imagen de mi empresa Ah caramba Qué buena idea ¿Y por qué no la llamas? O si quieres Acompaño para que hablen de una vez Alejandro Perdón si fui dura contigo Pero Es que no quiero que peleemos por cosas que no valen la pena Por supuesto que no mi amor Tienes razón Tienes razón Yo Yo no debí molestarme Ni por las cartas Ni por el anillo Además Armando mi amor Está muerto Y no tiene sentido Que su sombra Intervenga entre nosotros Mi amor Yo no dudo de ti Yo sé que es un asunto Que es parte del pasado Y que Y que tú me amas tanto Como yo te amo a ti Así es mi amor Te amo más De lo que te puedas imaginar Man Armando Agárrate Que tengo algo muy importante que decirte manito A ver ¿Qué pasó? Dime Alejandro Miranda Sospecha que estás vivo Así es que está muy cerca Tenemos que tener mucho cuidado Porque nos puede echar a perder todo No salgas del cuarto del hotel Te lo suplico ¿Sí? A ver No estoy en el hotel Estoy en el cabaret de Quimera Por favor Regrésate al cuarto del hotel Te lo suplico Yo te llevo todo lo que necesites ¿Sí? Please Ok, ok, ok Luego hablamos ¿Carnal? Man Armando ¿Qué se le ofrece? Estoy buscando a la dueña Pues No está Pero le puedes dejar recado conmigo si quieres No, no, no Prefiero esperar Es algo importante Si no le molesta Espérala afuera Afuera Es él No cabe duda de que es él Ay, sí, sí puedo pasar, ¿verdad? Pues pásale ya ¿Qué haces aquí, Bárbara? Es que me enteré de lo de tu embarazo y vengo a felicitarlas No, no, no Tú a mí no me tocas, ¿eh? ¿Cómo te enteraste? Pues me habló el director Y me dijo que me necesite en la obra Que antes de que me vaya a Barcelona Quiere que regrese a actuar Bueno, sí, así nada más me habló ¿Tú crees ahora? Yo todas las noches en la obra Voy a besar en la boca A Gonzalo ¿Quién es, amor? ¿Bárbara? Hola Ah, hola Hola Perdón, ¿tú conoces a esos tipos que están ahí? ¿Trabajan aquí? No, señorita Gracias ¿De qué? ¿En verdad quieres que desaparezca de tu vida? ¿No te gustaría darte la oportunidad de conocer a tu hijo? A ver, a ver, a ver ¿Cómo expongo esto sin que suene feo? No tengo el menor interés Además puede ser hijo de cualquiera, ¿o no? A ver, permíteme, permíteme ¿Sí? Eh, señor, ya verificamos la información Y efectivamente El tipo es el mismo que estaba con la señora Gata Otra copa Muy bien, muy bien Ya saben qué hacer, ¿eh? No quiero fallas Sí, señor ¿Quién verá? Listo Fue un placer hacer negocios contigo ¿Te vas? Claro, claro No tengo nada más que hacer aquí Que te quede claro, ¿eh? El único interés que tenía en ti Ya se cumplió Tuviste tu dinero Ah, y eso sí Te vuelves a aparecer en mi vida Va a seguir molestando Y te juro que te pego un tiro en la cabeza Ay, me seducen tus palabras Tú siempre tan romántico Disfrútalo, que te aproveche Mi amor, el pasado ya está enterrado Y no vamos a permitir que nada empañe nuestra felicidad Nada ni nadie Claro que no, mi amor Adela... Ah Federico, ¿qué haces aquí? Ey Ese milagro Por tu cara Me dice que nos trae buenas noticias, ¿verdad? Efectivamente ¿Están bien sentados? Pues yo, yo creo que sí Bueno, pues Acabamos de descubrir la solución para detener a Manuel ¿Cómo, Federico? Vamos a ver, Emperatriz La herencia que justo te dejó Es del 35% De todas las acciones de la empresa Manuel solamente tiene el 34% Lo demás está dividido entre las hermanas Mendoza Y el 1% es de Graciela Mendoza Eso quiere decir que tú eres la dueña mayoritaria Bueno, siendo así, al menos podemos comenzar Por finalmente quitarle el poder de la empresa a ese miserable Sí, Alejandro Y ya es hora de quitar a Manuel León de la presidencia Es hora Ay, papá ¿Qué pasa? Nada, qué bueno que estás aquí Qué bueno, es que allá abajo Hay unos hombres que traen unas pistolas No sé, seguramente son unos hombres de Manuel, papá ¿Qué? Sí Ay, ¿me estás oyendo? ¿Qué pasa? Vamos a ver ¿Qué pasa? Ya, ya creo que ya se fue. Ay, papá, ¿qué vamos a hacer? No hay otro lugar por donde podamos salir, ven, ven, ven. A ver, vamos a salir de aquí como del lugar, ¿sí? Vamos a hacer esto, yo necesito que tú te cambies, ¿sí? Sí. ¿Qué pasó? Que no hay nadie. Tampoco aquí hay nadie, maldita sea. No tienen por dónde escapar, vamos a salir. ¡Rápido! ¡Vamos! ¿Se puede saber qué quieres? ¿Quién es usted? ¿Cómo que quién soy? ¿Qué no te das cuenta? ¿En dónde estoy? Me estoy cambiando. Son unos irrespetuosos de lo peor. Vete, vete, por favor, ¿sí? Si no te voy a reportar. ¡Pero vete ya! Que no tengo tiempo. Bien. Empezó el derrumbe del Imperio del Mar. Manuel por fin va a ser vencido. Ese lugar te corresponde a ti, mi amor. De hecho, por eso acepté la fortuna de Justo del Real. Para poder derrotar a Manuel. Pues muy bien hecho, Emperatriz. Juntando tus acciones con las de Esther, Elisa y Elena, no van a tener ningún problema en sacar a Manuel de la jugada. Pues haz lo que tengas que hacer, Federico. Y cuanto antes, mejor. Aleluya. ¿Por fin? Bueno. Ay, felicidades por lo del bebé, ¿eh? Sí, gracias. Y qué sorpresa, ¿no, Bárbara? Bueno, es que estaba muy emocionada con la noticia. Y, bueno, también es una pena que Elena no pueda estar en la obra, ¿no? Mira, Bárbara, si solamente viniste a tirar tu veneno, mejor ya lárgate, ¿no? ¿Y qué está pasando aquí? Pasa que esa estúpida viene de mustia a mi casa a restregarme en la cara que todas las noches se va a besar contigo. Eso es lo que pasa. No, no, Elena, yo creo que estás malentendiendo las cosas. ¿Sí? Yo vine a arreglar las cosas, te lo juro. Sí, claro. Ahora vas a salir con que eres un angelito, ¿no? Por favor, Bárbara. Eso ya lo hiciste antes. No, Bárbara. No, no, se preocupen. O sea, Bárbara, nos veremos todos los días en los ensayos, pero lo primero es mi esposa. Así que será un placer acompañarte a la salida. No es necesario, Marcela. El camino. Cuidado, ¿eh? No te vayas a tropezar en las escaleras. Digo, porque los accidentes pasan, te puedes romper una pierna y... Mientras hacemos su juego. Gracias. Gracias por haberme dado mi lugar. Tú siempre serás lo primero, ¿de acuerdo? Un beso. Papá, estos tipos van a regresar. Estos señores nos van a matar. No, no, mi amor. Me están buscando a mí. Eso es lo que quieren. Tú vete ahorita que puedes, yo me las arreglo ahorita. No, yo no te voy a dejar solo. Mi amor, estás en peligro y no tienes por qué estarlo, ¿sí? Papá, ya estamos aquí. O nos vamos juntos o no nos vamos así. ¿Eh? No te voy a dejar. No, no. Muy bien. Gracias, mi amor. Gracias. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Oye, mamá, ¿y qué está pasando ahora? Ajá. Como que están saliendo todos tus amigos de antaño, ¿no? Ay, tampoco exageres. ¿No? Mmm. ¿Y Armando, qué? Oye, a propósito, le dijiste a Esther que él había sido tu amante. ¿Qué pasa? Ay, bueno. Pero eso fue hace mucho tiempo. Mmm. Y ese tal Manuel, ¿qué onda? ¿También fue tu amante? Ya deja de preguntarme esas cosas. Ay, no seas celoso, corazón. Ya. Mmm. El único hambre importantísimo en mi vida ha sido tú, mi vida, cuchita preciosa. A menos no está mi Nico. Aquí está. Ya. Sí, está matando, ya. Ya. Bueno, está riquísimo esto. ¿Lo hiciste tú? Sí. Ah, mira, qué bueno que te veo. Es que fíjate que tengo un problemita. Mira, ve. ¿Ya viste? El cierre no... No sé si es como que no sube. ¿Me podrías saludar aquí en mi camerino? A ver si tú puedes. Con mucho gusto. Ay, te agradezco muchísimo, ¿eh? Que hayas venido. Es que, ve, está como... Como atorado. ¡Ay! Papá, papá, ¿qué le hiciste? Nada, nada más está desmayado. Tú tranquila, hombre. Mientras tu papá está aquí contigo, no te va a pasar absolutamente nada. Ay, ya, ya me está dando mucho miedo todo esto, papá. Mi amor, mi amor, mi amor. Yo te voy a sacar aquí, confirme. Confía, por favor, ¿sí? Está desmayado. ¿Te volviste loca? ¿Por qué estás despilfarrando tanto? Este lugar es muy caro. Mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Yo siempre resuelvo todo y me salgo con la mía. Ya debería saber, hermanita. Ahora sí, mi reina, que se agarren. Porque Quimera y el cabaret vi una encantada. Estoy pensando en abrir una sucursal. Sí. Voy a contratar a las mejores bailarinas del mundo. Ay. Pues espero que ahí sea algún lugar de sueños, porque... porque no creo que aquí te acepten. Esto. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que ya, ya, papá, ya hicimos todo lo que podíamos hacer. ¿Ahora qué? ¿Qué? Yo te voy a sacar de aquí. ¿Está bien? Vente. ¿Cómo? ¿Cómo querés? Ven acá. Hazme caso. No, papá. ¡Quietos! ¿A dónde van? No, papá. ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dame la mano! ¡Dio! ¡Órale, corre! ¡Órale! ¡Órale! No puede ser. ¡Ay, no puede ser! ¡Ese desgraciado me vio la cara! ¡Infeliz! ¡Mamá! ¡Desgraciado, lo odio! ¿Qué pasa? ¡Déjame en paz! ¡Quítate delante de mí! ¿Qué haces aquí? ¿A qué trabajo, tía? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el escándalo? Hizo un mal negocio. Eso es lo que pasa. ¡Qué vergüenza! Perdón. Voy por ella. No, no, no. Déjala, déjala. Deja que se tranquilice un poquito y ya. ¿Te pido un favor? ¿Te haces cargo de esa maleta? ¿Sí? Gracias. ¿Qué es esto? ¡¿Qué es esto?! ¡Qué! ¡Mira! ¡Me las vas a pagar! ¡Desgraciado! ¡Vas a conocer toda la furia de Quimera! Cálmate un poco, ya. No me voy a calmar hasta ver a ese animal desollado, destrozado por dentro. Te juro que mis peores pensamientos, mis más macabros planes, van a descargar encima de él. No me voy a quedar tranquila hasta verlo completamente acabado, el infeliz. Armando, no se lo voy a entregar a ese maldito traicionero. Espérame, espérame, espérame. Espérame. Bueno. Qué bueno que estás vivo. Sal corriendo en este momento del cabaret. No me preguntes más, solo huye ahora mismo. Quimera, me traicionaste, desgraciada. Escúchame, vete para mi casa inmediatamente. Nos vemos allá. Le dijiste a Manuel dónde estaba. No vas a volver a ver jamás. Bye. Con un demonio. Ah, un momentito, por favor. Joven Alejandro, qué bueno que llega. Tiene una llamada de una señora que se llama Quimera. No estoy, no estoy. Es que yo ya le había dicho que usted no estaba, pero es que esa señora ha insistido mucho. Quería que lo localizara en su celular. Dice que es un asunto muy urgente. ¿Qué? Bueno. Sí, Quimera, dime. ¿Qué necesitas? Qué bueno que me contesta, porque me siento muy solita. Estoy muy mal. Mira, Quimera, perdóname la verdad. Yo te perdono todo, príncipe. Pero no es lo que estás pensando, corazón. Te estoy hablando por algo muy importante, Alex. Quiero ayudarte en tu guerra contra Manuel. Quiero ser tu aliada. Muy bien. ¿Eso exactamente qué cosa quiere decir, Quimera? Yo tengo mucha información sobre él. Información muy confidencial. A ver, perdóname, perdóname. ¿Eso significa que nos vas a apoyar a la emperatriz y a mí? Pues muy bien, voy a buscarla y así platicamos los tres, ¿te parece? Así nos das la información que tienes. No. No creo. Yo creo que lo mejor es que primero platiquemos tú y yo solitos. No, perdóname, perdóname. De ninguna manera. Mira, ¿sabes qué cosa? Mejor creo que lo olvidamos y yo sigo con mi investigación yo solo. Mira, Alex, te lo voy a decir de tajo porque sé que con esto no me vas a decir que no. Tenías toda la razón. Armando Mendoza está vivo. Te lo voy a decir todo. Absolutamente todo. Te voy a decir dónde está, pero por favor, ¿puedes venir aquí a mi casa? Quiero las imágenes de las dos presentaciones de Canestén B. Del lado izquierdo, la de óvulos. Y en el derecho, el dúo, que son crema y óvulos. ¿Me entienden? Sí. Que el público vea claramente las dos opciones que tienen. Perfecto. Voy a enviar la imagen para que la imprima. Gracias, sería todo. Con permiso. Pásen. Ni llamadas, ni mensajes, nada, Alejandro. Qué extraño. ¿Bueno? Señora Emperatriz. No, el joven Alejandro no está. Hace un ratito que se fue. ¿Sabes a dónde iba? Pues no me dijo nada, señora. Después de que recibió una llamada, salió volando. ¿Y quién le habló, Lola? Pues era una señora que hablaba un poco raro y tenía un nombre muy extraño. Un nombre extraño, Dios, que no sea lo que estoy pensando. Era una tal Quimera. Quimera me tiene que decir dónde está Armando. ¡Quimera! ¡Quimera! ¡Hola! ¡Amor! ¡Hola! ¡Qué maravilla! Ven, métete. Está riquísima la agua. ¡Deliciosa! Y mira, yo solamente he venido hasta tu casa porque quiero que tú me digas dónde está Armando. Nada más. No me presiones, ¿eh? ¿Qué no ves que estoy angustiada, desesperada? Está vivo, ¿verdad? Veo que quieres una información. Información que yo tengo. Nada más que te la doy con una condición. ¿Qué condición? Pues mira. Hueles este aroma y me dices, ¿cuál es? No, 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 perdóname, perdóname, pero no estoy para perder mi tiempo. Pues qué pena, porque esa es mi condición. O adivinas el aroma, o la puerta está muy ancha para que te vayas. Oye, pero tú me estás hablando bien en serio. O sea, ¿quieres que vengas hasta tu casa a adivinar perfumitos? No, tú nada más quieres una información. Yo no te estoy pidiendo casi nada, mi vida. No, perfecto. ¿Qué cosa quieres que hagas? ¿Que huele a tu perfume o que dámelo para oler? Claro, mira. ¿Te portas como una niña? Ya, ok. Sí. Sí, huele delicioso. Sí, huele a perfume, mujer. Nada especial, nada... Sí, tiene algo especial. ¿Así nada más? Lo único que hay que hacer es oler este perfumito y ya. El químico es muy fuerte. Ten mucho cuidado. Puede volver loco a los hombres. Eso es justo lo que quiero. El efecto solo dura unos instantes. De ti depende el resto. Tranquilo, baby. De eso yo me encargo. Tú no te preocupes. Tiene algo exquisito. Inspira profundo. Es como, es como, no sé, como fuerte. Relájate. A ver, a ver, espérate, espérate. ¿Qué, qué, qué, qué? Sientes algo extraordinario, lo sé. Pero relájate y saca ese toro que tienes dentro. Siento como me explota la cabeza. ¿Pero qué cosa es esa? Espera, espera. Quimera, 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 Quimera. Su, suéltame, suéltame, ¿sí? Suéltame. Quimera, por favor, Quimera. Sí. Quimera. Quimera, exp commander. Peque, qué, 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 qué. P летame. Cuidado.